Continuamos con la siguiente comunicación del doctor Gambín García, titulada Magallanes antes de partir, su relación con el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria a raíz de un documento inédito. Hola, buenos días. En primer lugar, saludar a mis queridos amigos de la Casa de Colón. Es una pena que este año no nos podamos reunir de nuevo, como venimos haciendo desde hace tanto tiempo, pero las circunstancias lo impiden, así que habrá que tener un poco de resignación y esperar que la próxima edición del coloquio sea normal, de la normalidad, completamente normal, que es lo que todos deseamos. Les voy a comentar una pequeña aportación que casualmente hallé en el archivo de Simancas, luego explicaré un poquito más en detalle cómo consistió, de la aparición de un documento que, según he intentado localizar, no está reseñado en ningún lugar. Es un documento inédito que acompaña a otro que sí es conocido en una solicitud que hicieron los frailes del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla al rey en 1519 o comienzos de 1520. Empezaré, pues, un poco ambientando el documento en su momento y en su contexto histórico. La historia de la llegada de Magallanes a Castilla es bastante conocida. Magallanes nació, se le atribuye el nacimiento en la Villa de Sabrosa, en el distrito de Vila Real, Trasos Montes, al norte de Portugal. Era hijo de Rubén Rodríguez de Magallanes, que fue alcaide Mor de Aveiro, hija de una familia de la baja nobleza portuguesa. Ingresó como paje en la corte de la reina Leonor, hija de los reyes católicos, que era consorte del rey Juan II en aquel momento. Su estancia en ambientes cortesanos le granjeó las amistades necesarias para intervenir en las grandes aventuras portuguesas de la época, los viajes a Asia y el desembarco en Marruecos. A los 25 años participó en la expedición de la flota de Francisco de Almeida, el primer virrey de la India, que duró entre 1505 y 1509. En esta expedición se exploraron las islas de las especias, las Molucas. Magallanes aparece en los documentos actuando en la tasación del tesoro que se encontró allí. En 1509 se enroló en la fracasada expedición de Diego López de Sequeira a Malaca, y allí trabó amistad con el capitán Francisco Serraón. En 1510, al servicio del virrey Alfonso de Alburquerque, tomó parte en la conquista de Goa, la India, y al año siguiente, en 1511, de nuevo con Serraón, participó en la conquista de Malaca. Serraón partiría hacia las Molucas, desde donde le relataría por escrito su viaje a las islas de las especias a Magallanes. Magallanes volvió a Portugal con el grado de capitán y fue ascendido a Fidalgo Escudeiro. Y en 1512 acompañó a las huestes de Jaime de Braganza, que trató de someter al estado de Asamor, en el actual país marroquí, Marruecos, y resultó herido en una pierna, en una escaramuza, de la cual quedó cojo de por vida. Magallanes tuvo que volver a la corte a dar cuenta de un dinero del que era responsable y cuyo destino fue cuestionado. De esta desagradable tarea salió absuelto, pero poco lucido, y tal vez esa fuera una de las causas por las que, desencantado del desagradecimiento del rey portugués, acudiera a la corona de Castilla poco después. En aquellos años, Magallanes conoció a su experto en náutica, matemático y astrónomo, llamado Rui Faleiro, con quien congenió y elaboró un proyecto de viaje que descubriría el paso hacia las Molucas, rodeando el continente americano. Como el rey de Portugal no pareció interesado en la propuesta, los desilusionados portugueses vieron como única oportunidad plantearle el plan al nuevo rey castellano. Desde Lisboa, Magallanes se trasladó en octubre de 1517 a Sevilla, que era la sede de la Casa de la Contratación, y era el lugar de un juez cercano a la corona castellana, que tal vez podrían ayudarle. Diego Barbosa era el teniente de Alcaide de los Alcázares y Atarazanas, cargo que ostentaba a Jorge de Portugal, hijo bastardo de la Casa Real portuguesa. Barbosa actuaba en el día a día como su lugarteniente, y llevaba en la ciudad de Spalense 14 años cuando llegó Magallanes a Sevilla. Las cartas de recomendación de Magallanes tuvieron que hacer su efecto, acogido por Barbosa en su entorno cercano. Hasta tal punto entabló intimidad con su familia, que acabó casándose a los pocos meses con la hija de Barbosa, Beatriz, que de paso le colocó en buena posición económica gracias a la dote de 600.000 maravedíes que apoya el padre de la novia. Sin embargo, a pesar de la agogida, Magallanes no dejaba de ser un extranjero. Su deficiente dominio del castellano provocaba que necesitara acudir a escribanos locales para redactar cualquier documento. Gracias a la influencia de su suegro, Magallanes solicitó la naturaleza castellana en cuanto pudo. Como valedor, Magallanes entrevistó con los funcionarios de la Casa de la Contratación, organismo que organizaba todas las expediciones castellanas bajo el mandato del obispo de Burgos, el todopoderoso Juan Rodríguez de Fonseca. Su argumento consistía en que las Islas Apolucas se encontraban dentro de la zona de influencia castellana en el reparto del mundo que se hizo con Portugal en el Tratado de Tordesillas. Además, él conocía el camino y el lugar, ya que había estado allí, poseía cartas de marear y hasta había elaborado una esfera terrestre para mayor comprensión de su teoría. A modo de demostración, Magallanes aportaba el aval científico de Faleiro, que ya había llegado a Sevilla, y se paseaba con un criado mayo llamado Enrique, que había traído desde tan lejanas tierras. El primero en convencerse fue un ambicioso comerciante, Juan de Aranda, factor de la Casa de la Contratación, que se ofreció a colaborar en la expedición a cambio del 20% de los beneficios. Aranda fue reconvenido por la Casa de la Contratación, dado que no tenía facultades para llegar a acuerdos de ese tipo. Sin embargo, el entusiasmo de Aranda logró algo muy importante, que el rey recibiera a Magallanes y a Faleiro. Así, el 20 de enero de 1518, en pleno invierno, los portugueses se dirigieron a la corte, que por entonces es residente en Valladolid. Tras una primera vista con el rey Carlos, recién arribado al trono, Magallanes tuvo que detallar su plan a Fonseca y al padre de las Casas, asesor del monarca por entonces. No me voy a detener en las demandas que Magallanes y Faleiro presentaron al rey, ampliamente conocidas, solo conviene decir que la contrapropuesta del rey, hecha el 12 de marzo de 1518, tuvo buena acogida por parte de los impulsores de la idea. Lo que nos interesa a este momento es que el rey otorgó el 22 de marzo de ese año una acogida que recogía los derechos y obligaciones de la corona y de Magallanes y Faleiro para organizar una armada con destino a las Islas de las Especias, y le concedía honores como el hábito de Santiago. Esta prebenda llevaba consigo un estipendio económico anual de 12.500 maravedíes. Algún autor considera que esta decisión vino dada por el conocimiento de las intrigas de la corona portuguesa para que no se realizara la expedición. El rey consideró que ambos estaban en peligro y les ordenó que abandonaran Zaragoza, a donde se había trasladado la corda en aquel momento, y el hecho de ingresar en una corda orden como la de Santiago, gestionada directamente por el rey, los colocaba bajo su protección. Hay que hacer notar que Barbosa también era miembro de la orden, lo que evidenciaba que era usual concedérsela a extranjeros asentados en Castilla. Es importante reseñar que Magallanes cobró 50.000 maravedíes en adelanto de su sueldo como capitán de mar, más una mensualidad de 8.000 maravedíes mientras durasen los preparativos y la propia expedición. El rey otorgó tanto a Magallanes como a Faleiro el rango de capitán con poder absoluto en el mar. Solo instituyó un inspector ascendístico propio, Juan de Cartagena, que controlaría los gastos de la expedición, algo que a la larga resultó desastroso. Magallanes, Faleiro y Cartagena dedicaron 17 meses todo el año 1519 y la mitad del siguiente a preparar una expedición para cinco barcos con una duración prevista de dos años, algo nunca visto hasta la fecha. En mayo, el monarca envió instrucciones muy detalladas para el viaje y a finales de julio se decidió que Faleiro no viajara aquejado de problemas psíquicos. Faleiro fue sustituido por Andrés de San Martín, un cosmógrafo y astrólogo de cierto renombre por aquel entonces. Ese preparativo fue Sevilla y dentro de la ciudad, el puerto de Las Mulas, cerca del barrio de Triana. Se escogió este lugar por ser el único puerto desde donde se podía embarcar vino. Los alimentos llegaron a constituir una inversión importante en el total de la expedición, casi lo mismo que el coste de la flota. La cercanía a este lugar de trabajo al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria tal vez fuera la razón por la que Magallanes se aficionó tanto a esta iglesia. En la Sevilla de comienzos del siglo XVI, el conjunto de órdenes religiosas era numeroso. No era exagerado atribuir a la ciudad más de 1.500 religiosos, sin contar la población de cerca de 20 conventos femeninos. El monasterio de Santamaría de la Victoria en 1519 debía ser bastante humilde. Se trataba de la antigua capilla de una cofradía de San Sebastián levantada probablemente por los calafates de Sevilla. Esta capilla, que no monasterio, fue cedida en 1516 a los religiosos mínimos o de San Francisco de Paula, que llevaban unos pocos años establecidos en Sevilla. La llegada de estos religiosos mínimos, esta orden de frailes, se produjo en 1512, año en que Pedro de Almodóvar, provincial de la orden, obtuvo licencia del arzobispo Diego de Edesa para que él y 10 frailes del convento de la Victoria de Écija pudieran fundar un convento de esta orden en Sevilla. En 1512 se instalaron intramuros en la ciudad junto a la iglesia de San Miguel, pero aquel lugar no les satisfizo y resolvieron trasladarse a Triana en 1516, aprovechando la ocasión en que se les había cedido por la cofradía propietaria, la ermita y el hospital de San Sebastián, que también contaba con terrenos de huertas. La cofradía tendría una capilla en el templo y como contrapartida, los mínimos celebrarían todos los años el Día de San Sebastián y darían un cierto número de misas por la cofradía. Los mínimos se aplicaron en la presión del edificio, de modo que muy poco después, en noviembre de 1517, aún sin terminar las obras, se inauguró el nuevo templo con la presencia del obispo de Belandia, auxiliar de Fray Pedro de Edesa, dedicado a la natividad de la Virgen bajo la advocación de Santa María de la Victoria, como se llamó la casa fundada por los mismos religiosos en Málaga tras su conquista. La localización geográfica de la iglesia cerca del río y del barrio de Triana y la actividad de los religiosos en el entorno marinero los popularizó y con ellos la de su imagen advocatoria, la Virgen de la Victoria. Antes de la salida de Magallanes se había convertido en costumbre que los frailes, los victorios, como se les llamaba, bendijeran las banderas de los navíos delante de la imagen antes de su partida. La iglesia de Magallanes Este nuevo monasterio con el mundo de los barcos surgió, pues, desde los comienzos de la llegada de los frailes. El factor de la casa de la contratación, Francisco Duarte de Mendicoa, se convirtió en patrono de la capilla en 1524. Otra persona relevante en el ámbito sevillano, Diego Barbosa, la alcaide del Alcázar y de las atarazanas reales, suegro de Magallanes, fue otro de sus más fervientes sostenedores. Creemos que la afición de Barbosa por la Virgen de la Victoria y el ambiente marinero en que la imagen se desarrollaba influyeron en que Magallanes la adoptase como su virgen favorita. Esta afición se reflejó en muchos actos de su vida. El más conocido es la elección de la iglesia del monasterio para realizar el acto de juramento y obediencia a la bandera y en sellas castellanas. Pero no fue primero. A través del documento que aportamos con esta comunicación, sabemos que el 11 de junio de 1519, Magallanes hizo donación ante el esquilibrano público de Sevilla, Pedro Farfán, de los 12.500 maravedíes anuales que le correspondían del hábito de la Orden de Santiago. Como decíamos, la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria fue el lugar elegido por Magallanes para realizar en ella el acto solemne de juramento a las banderas y pleito homenaje al monarca ante su representante en la ciudad, el asistente de Sevilla. Terminados los preparativos en Sevilla, la flota partió río abajo tras despedirse descargando salvas de artillería en la mañana del 10 de agosto de 1519. Los navíos bajaron por el Guadalquivir, pasando por San Juan de Alfarache y continuando por cerca de Coria y otros pueblos hasta Sanlúcar, donde fondeó en el puerto de Bonanza y se mantuvo 40 días allí resolviendo los últimos días. Pero Magallanes, a pesar de haberse despedido oficialmente de Sevilla, no se mantuvo siempre en Sanlúcar, al menos en una ocasión se acercó a la ciudad hispalense. El objeto de este viaje, realizado entre el 22 y el 25 de agosto, sería el de despedirse físicamente de su suegro, su esposa y de su hijo recién nacido, además de otorgar testamento y otras últimas voluntades. Sabemos, en el 12 de agosto, otorgó dos escrituras ante el mismo escribano de Sevilla, Pedro Farfán. La primera fue su testamento, donde ordenó muchas disposiciones para garantizar el futuro de su esposa y de su hijo. Y lo que nos interesa aquí, que es su relación con lo eclesiástico, Magallanes legó miles de barbaridades a varias iglesias y órdenes religiosas, todas ellas radicadas en Sevilla, que designó como su residencia vitalicia y permanencia. Asimismo, también dejó ordenados aspectos muy detallados para su funeral, todos ellos que se le enterrara en el monasterio de Santa María de la Victoria, y le dijera a misa a los 30 días de su entierro. La otra escritura, y aquí ya llegamos al documento que aportamos con esta comunicación, que otan en aquel día 24 de agosto, fue una carta dirigida al rey la que le comunicaba su decisión de donar los 12.500 maravedíes que le correspondían por el hábito de la Orden de Santiago a los frailes de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, por ser pobres, y que a tal fin ordenase a los pagadores reales que lo hicieran a los mencionados religiosos. Vuelto a Sanlúcar tras finiquitar estos trámites, la expedición de cinco naves de Magallanes se repopió el 20 de septiembre desde esta ciudad costera. En solo seis días llegaron a Tenerife el 26 de septiembre, donde se hizo ahogada y se abasteció de pez, y la flota dejó la isla el 2 de octubre para afrontar la travesía del Atlántico. Volviendo al documento, que es el eje de esta comunicación, pues, durante el mes de julio del año 2019, quien les habla se encontraba en el archivo general de Simancas desarrollando un proyecto de Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, consistente en la búsqueda sistemática de documentación relativa a Canarias en varias secciones de dicho archivo. Tocaba entonces la de Cámara de Castilla y, examinando el legajo 35, documento a documento, apareció uno de ellos donde se visualizaba a la perfección la firma de Fernando de Magallanes. Comuniqué dicho hallazgo a la dirección del archivo, pensando que el documento sería conocido y que a lo mejor pudiera ser de alguna ayuda a la conmemoración del quinto centenario del viaje de Magallanes y, por lo que entendí, el documento que constaba de dos folios no era conocido ni citado en los trabajos sobre el descubridor ni sobre su expedición, por lo que resolví investigar un poco sobre la cuestión. Tras revisar la profusa bibliografía que existe sobre Magallanes, apareció el documento, al menos el primer folio, que no era desconocido por los cita Fernández de Navarrete en su colección de los viajes y descubrimientos, concretamente en el tomo 4, el que se dedica a las expediciones al maluco. Manejé la edición de Madrid de 1823 y en ella pues comprobé que Navarrete remitía al lector a la transcripción de la carta de Magallanes, esta de la que estábamos hablando, un rey de 24 de abril a la pen documental de su obra, concretamente es el número 13. El documento aparece transcrito pero el que no aparece transcrito y es desconocido es el que aparece en el folio 2 que es una carta dirigida al rey escrita por Fray Alonso del Águila el corrector de los frailes del que haremos mención inmediatamente. Este segundo documento inserto en el mismo número del archivo no tiene data ni fecha. Se sobreentiende que se hizo en Sevilla y una vez que partió la expedición de Magallanes ya que el corrector Alonso del Águila y no Pedro de Almodóvar como se ha venido diciendo manifiesta que de la armada ya es ida al descubrimiento de la especiería. Este documento tuvo que redactarse después de que venciera el plazo anual a que tenía derecho Magallanes por pertenecer a la Orden de Santiago. El documento está localizado en el legajo 135 que corresponde al año 1519 mientras que el siguiente el 136 ya comienza con el año 1520 con lo que por el lugar del archivo podríamos aventurar que debe fecharse en los últimos meses de 1519 o comienzos del siguiente. Hay que tener en cuenta que Magallanes no había cobrado nunca ese dinero por lo que los frailes podían pedir su pago desde que se le otorgó la merced el 22 de marzo de 1518 más de un año antes. En este caso pues el rector pedía que se le pagara a ellos el importe de toda esta cantidad. No conocemos más datos de cómo se respondió por parte de la corona a la petición del monasterio pero por experiencia en otros asuntos similares la falta de reiteración en las peticiones indica que se atendió al requerimiento con lo que tal vez durante un tiempo los frailes dejaron de ser tan pobres. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria se mantuvo abierta al culto hasta 1840 en que la desamortización de Mendizabal obligó a su cierre. La imagen de la Virgen se trasladó a la iglesia de Santa Ana donde la tradición mantiene que es la que se exhibe actualmente en ella. A Santa Ana la llaman la Catedral de Triana porque antes de que hubiera puentes sobre el río las cofradías del barrio hacían aquí estación de penitencia. El antiguo convento y la iglesia fueron derribados en el siglo XIX y posteriormente se instalaron en esta parcela los padres paules. En 1950 se instalaron los maristas y se hicieron otras edificaciones modernas. De aquel mundo marinero nos queda el testimonio de la iglesia de Santa Ana testimonio de la imagen de la Virgen de la Victoria en esta iglesia. Palabras de Morales Padrón de aquel momento tenso y dudoso en que se fue destapando la gebrana por unos audaces soñadores de riquezas que acabaron dando la vuelta al mundo guirir acucioso en Santa Ana está la Virgen que los vio partir y que los vería llegar. En fin y concluyo mi aportación es pues la de un documento desconocido que pues amplía un poquito más la bibliografía la documentación que tenemos del entorno magallánico y que es un pequeño detalle más para añadir a las futuras bibliografías que se puedan hacer del personaje. Nada más por mi parte y muchísimas gracias por escucharme y nos veremos en la próxima edición si todo va bien. participación y por su comunicación y ahora si hay alguna persona que quiera intervenir o que quiera dirigirse al autor o que quiera